No crean nunca, heridas mal cerradas, la claridad, noches y luna, ciegos de amor, olvidan sus promesas, pero quedan nubes para ocultar la verdad, la verdad. De los locos viejas a ser malta, quedándose las piedras al respirar. No creas que van a mästos de alcohol venir con mis sacados al corazón. Con espejos trucados dan, imágenes en distorsión que juran tranquilidad, pero queda tiempo para dejar la verdad. La verdad de los locos llega a ser maldad, quebrándose las piernas al respirar. ¡Bravo! 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 Mirá que Luis le dice, no, dos por cabeza. Venga, sí se las sabe todo el mundo. Igual, vamos a hacer un poquito de promesas hacia Gono. Bueno, buenas noches. Antonio Jamal. Yo soy Antonio Jamal, vengo desde Valencia, y quiero darles las gracias por estar aquí todos los gran eventos del Gran Red. Gracias, amigos. ¡Bravo! 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 Yo soy Antonio Macho. Yo soy Antonio, lo que recorriendo. Que formación hay And Legendas, lo que sentiré que eres de vos, lo que sentirás no dará ven Duke, Lo que veron es, de los они que category, pero crees suesseensor. Contigo allá, yo siempre me da Contigo allá, de amor y muerte Con los emociones, yo siempre me da Contigo allá, de amor y muerte Con los emociones, yo siempre me da Contigo allá, de amor y muerte 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 No lo sé yo, soy el problema, contigo yo, mi amor y muerte, no lo sé, no lo sé. Gracias.